Hay una fuerza magnética entre nuestros corazones ¿De qué sirven las palabras cuando las miradas hablan? Una corriente eléctrica que recorre nuestros cuerpos Que nos toma los dos por sorpresa, un rayo que nos atraviesa Es como un escalofrío cuando se une tu cuerpo y el mío Una especie de ataque frontal me pone demasiado mal Es como un escalofrío, como un salto al vacío Como una estrella fugaz me alumbras y después te vas Es un momento mágico que se nublan los sentidos Un punto en que tu energía se confunde con la mía Es como un escalofrío cuando se une tu cuerpo y el mío Una especie de ataque frontal me pone demasiado mal Es como un escalofrío, como un salto al vacío Como una estrella fugaz me alumbras y después te vas Es como un escalofrío, como un salto al vacío Es como un escalofrío Es como un escalofrío